En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se inauguró I Love Mix, 22º Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video. Para arrancar el festival, se proyectó el cortometraje Oasis, del cineasta Alejandro Zuno, protagonizado por Norma Pablo y Morgana Love. En la inauguración, también se exhibió el largometraje Los Días Más Oscuros de Nosotras, de la realizadora Astrid Rondero, protagonizado por Sofía Alexander Katz y Florencia Ríos. Previo a las proyecciones, la fiesta contó con la interpretación de Te Amo, primer tema como solista de Morgana Love. Con sedes como la Cineteca Nacional, Cinépolis Diana, Cinematógrafo del Chopo, Centro Cultural José Martí y Sodom, Mix exhibirá más de 100 películas como Amor Eterno, Voice for Cell, Nadie Nos Mira y Tom de Finlandia, entre otras. Con información de Luis Galindo y Víctor Barbosa e imágenes de Víctor Barbosa, Notímex. Gracias. 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 Gracias.